UNED hoy está amesetado, se le ha hecho mucho daño con estas especulaciones. En este espacio, no hay espacio para los ajenos, no hay espacio para la derecha moderna. Un día, una chica me dijo, Pino, usted sabe en qué se diferencian los tres pollos, Macri, Massa y Sioni. Bueno, mucha diferencia no tiene uno, por supuesto, pero uno tiene la pluma blanca, el otro colorada y el otro gris. Pero los tres están en el mismo gallinero. Lo cierto es que hoy a los tres candidatos de la República, que no les conocemos una idea distinta para solucionar los problemas del país.